Cada uno de estos afina un chakra. Entre tanto evento y tanta prensa, hace como seis meses que no me siento a trabajar. Quiero dibujar. El campo va a ayudar un montón. A mí me quedó el olor impregnado. ¿Viste algo que me quedó grabado? Vos estás rara. Parece que fue un error múdenos acá. Clara. ¿Ariel? ¿Por qué si sos vegetariana tenés un novio carnicero? ¡Ay, Carlos Cura! Es algo que no me lo esperaba. Me sorprendió que vinieras. Ni siquiera entiendo mucho por qué estudiar, porque vine. A veces está bueno dejarse llevar. Se puede dibujar en cualquier lado. ¿En cualquier, cualquier lado? Sí. ¿Qué? Te pido, Milly. No, no, fue yo, fue yo. Igual estamos acostumbrados con vos para que te mandes cagada. En estos días, como que no le encuentro la vuelta al catador. Como que se me fue. Me voy a sentarse un rato y dedicarle tiempo. Si no, imposible. Hay un árbol que precisa ser descubierto. Nos podemos repartir las ramas y cada uno, en un sector, dibuja algo. ¿Enloqueciste? Sí. ¿Sos una falsa? ¿Qué te pasa, Clara? No sé si se va a estar todo bien.